Y se prendió, tremenda gozadera, ay, na' más, salsa choque que arrasa, y la cadera va toda, va toda, no se va, no se va a detener, y la cadera va toda, va toda, el movimiento, el movimiento, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? Se ve barata la muchacha como mueve, este ritmo salsa choque pa' que lleve, dale duro, vamo' a ver si tú te atreves, sabe de él y quiero ver cuando lo pruebe, a mí me gusta como bailo, cheque, tiene su toque, 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 a mí me gusta como bailo, cheque, tiene su toque, 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 toque. Sube, 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 tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve, sube, 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 tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve. Y la cadera va toda, va toda, no se baja, no se baja a detener y la cadera va toda, va toda, el movimiento, el movimiento, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? Desde que la vi yo sabía cómo era, a mí me tiene emocionado. Desde que la vi yo sabía cómo era, a mí me tiene emocionado. ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? ¿A mí me tiene emocionado? ¿Cómo me tiene? ¿Cómo me tiene? ¿A mí me tiene emocionado? Emocionado.